La bandera feminista ...públicamente se hiciera ese izado de bandera que íbamos a hacer hoy, pero que lo haremos el 8 de marzo. ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres! Hemos preparado bellas actividades, este era el acto central que nos apetecía que fuera un poco institucional... ...y por eso lo queríamos hacer aquí, en el Monumento de la Constitución... ...porque al final el Día Internacional de las Mujeres, que es el 8 de marzo, lo que viene a defender... ...es esa desigualdad que tenemos las mujeres y que en la Constitución dice que todas somos iguales. El domingo, aprovechando que la caravana feminista va a ir por diferentes pueblos de la comarca... ...y vamos a comer aquí en Alcañiz, en la Plaza Constitución, pues bonizaremos la bandera... ...ya no simbólicamente, sino hasta arriba, si el tiempo nos lo permite, el día 8 a las 2 de la tarde. Y hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía, a las instituciones y a las organizaciones... ...para que se sumen a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer... ...el Día Internacional de todas las Mujeres. ¡Ista, Ista, Ista, Alcañiz es feminista! ¡Ista, Ista, Ista, Alcañiz es feminista!